Y me encuentro con el Concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía, Víctor García. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. La verdad que hoy inaugurando esta, por sexta vez ya, esta exposición fotográfica de nuestra historia en los escaparates del comercio de nuestro municipio y muy contento por el trabajo que se ha desarrollado, pues una vez más. Una vez más, para dinamizar los comercios de Santa Lucía, de la Avenida de Canarias. En realidad el proyecto tiene tres patas importantes. Por un lado, como bien dice, la dinamización del comercio, hacer que durante estos 16 días que va a estar la exposición fotográfica expuesta en los distintos comercios de la zona, pues la gente se acerque y descubra no solo esta exposición, sino también los productos de todos y cada uno de los establecimientos que han participado. Por otro lado, está la parte importante de traer la historia a las miles de personas que cada día visitan nuestra zona comercial abierta, hacerles conocedores de la misma. Y en esta ocasión la historia va muy fundamentada. Las fotos antiguas en realidad expresan el desarrollo de nuestro municipio en los últimos 30 años, con lo cual acercar eso, sobre todo a la gente más joven, es para nosotros un añadido, un valor importantísimo a la hora de hacerlos conocedores del desarrollo en municipios. Luego la tercera pata, y no menos importante, es la participación del alumnado del Instituto José Serpa, pues que como cada año han participado en lo que es la práctica real, en el comercio, de la realización de estos escaparates, realizando los escaparates, ubicando la fotografía y de alguna manera poniendo en práctica todo lo que han ido aprendiendo durante todo el ciclo de comercio que han estado haciendo este año. Bueno, concejal, invitar a todos a que se pasen por aquí. Además, el día invita a dar un paseíto. Luce el sol, es verdad que hace un poquito de aire, pero hay otra zona, hay otra zona, Víctor, en la que está lloviendo. Así que aquí en Santa Lucía se está de lujo invitar a todos, ¿verdad? Afortunadamente el aire hace, en este caso, de ventilador y bueno, no se pasa tanta calor y la temperatura bastante agradable. Así que les invito a venir a descubrir esta gran exposición fotográfica donde han participado la Asociación de Empresarios Ascoive, donde ha participado la FEDAC, el Cabildo de Gran Canaria, desde la Consejería de Comercio, Industria y Artesanía y también el Instituto José Serpa. Agradecer el trabajo grande, grande que han hecho de recopilación en los últimos años desde la Consejalía de Identidad del Ayuntamiento de Santa Lucía y por otro lado la colaboración también de la Rebolía, esa asociación que lleva todo lo que son los juegos tradicionales, el salto del pastor, el juego del palo y que de alguna manera también nos han facilitado muchísimas imágenes valiosas, bastantes antiguas, pues que a día de hoy pues aprovechar para invitar a todos y a todas a que vengan a verla, a que vengan a disfrutar y a que vengan a disfrutar de este espacio maravilloso con el que contamos en esta gran avenida de Canarias, este gran paseo comercial. Muchas gracias, Víctor. Y nos encontramos delante de otro escaparate, en este caso de una tienda, otra tienda de la avenida de Canarias, Modas Cristal, y vos podemos ver en su escaparate otras imágenes. Además, estoy acompañada de Begoña Sosa, que es profesora del ciclo de gestión y venta, ¿lo digo bien? Sí, ya, gestión de ventas. Gestión de ventas, ¿cómo estás en este día? Supongo que importante, ¿verdad? Para ti y para todos los alumnos que han participado en esta actividad. Muy buenos días, Carolina. La verdad que es un momento importante porque es la inauguración de un trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de la semana anterior con el alumnado de primero de gestión de ventas del IES José Cerca. Agradecerles también, como dijo el alumno Alberto, agradecerle la participación del área de comercio del Ayuntamiento de Lucía y a los comercios que han participado con nosotros y destacar esta colaboración del alumnado y de la compañera Mari Carmen Pérez, que hoy no ha podido estar con nosotros porque está de viaje con el alumnado en Manchester en una inserción, en una actividad de inserción laboral. Y bueno, agradecerles a todos y que vengan a ver los escaparates que ha realizado el alumnado del IES José Cerca. Gracias. Y ahora me encuentro con el concejal de identidad, Antonio López. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, contento. Contento de que se ponga en marcha una dinámica que ya es acostumbrada. Ya llevamos unos cuantos años haciéndose y es muy significativa el hecho de que el comercio, los centros educativos y distintas concejalías se aúnen para una promoción que al mismo tiempo tiene un carácter económico pero está cargadísima de identidad y de contenido que tiene que ver con lo nuestro. Yo que soy el concejal de identidad estoy contento. Además, acerca el día de Canarias vemos muchísimas imágenes de hace muchísimos años, ¿verdad, Antonio? Sí. Hay una parte de las fotografías que pertenecen al Fondo Documental de Fotografía Antigua de la FEDAC, del Cabildo, que en su momento el Ayuntamiento de Santa Lucía fue pionero en cuanto a cederles al Cabildo las fotografías para que la divulgación fuera más completa y desde cualquier rincón de la isla pudieran acceder a ella. Antonio, ¿hasta qué día vamos a poder disfrutar de esta exposición en los escaparates de 30 negocios del municipio de Santa Lucía? Pues vamos a poder contemplarlas hasta el día 31, todo el mes de mayo, es decir, hasta un día después de la celebración del Día de Canarias. Ya todo huele a la celebración del Día de Canarias. Lo tenemos muy próximo y precisamente el centro neurológico va a ser la zona comercial de Santa Lucía. Concejal, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y seguimos en la Avenida de Canarias, en este acto de exposición, el legado de nuestra historia en el comercio y estoy con la alcaldesa del municipio, Dunia González, y con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso. Dos mujeres en este acto de inauguración importante para el municipio de Santa Lucía. Minerva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una iniciativa importante que recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Ya lo decía antes que, bueno, esta iniciativa que está promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía es innovadora. Comenzamos a colaborar desde que nos informaron de ella. Nosotros valoramos muchísimo la conexión entre la cultura y el comercio. Estamos colaborando desde FEDAC, pero en la convocatoria Asociaciones de Empresarios ya incluimos desde el año 2015 este elemento tan importante. Por lo tanto, son innovadores en este sentido y estamos apostando por una iniciativa innovadora que se ha trasladado incluso a otros municipios, pero el valor añadido que tiene aquí es que el alumnado del ciclo formativo del IES José Serpa participa activamente al igual que la Asociación de Empresarios de la Zona. Por lo tanto, esto es una gozada venir a pasear, a comprar por vecindario y encontrarte estos pequeños museos en los escaparates. Sí, efectivamente, el Día de Canarias es un motivo excepcional, un motivo maravilloso para reivindicar nuestra identidad, reconocer nuestra historia y recordar nuestra historia y lo hacemos a través de uno de los fuertes que más tiene, más grande tiene Santa Lucía, que es el pequeño y mediano comercio. Y además con otro pilar fundamental por el que apostamos y siempre pretendemos darle la mayor calidad posible, que es la educación y la formación. En este caso se combina nuestro proyecto de identidad, de comercio, de educación y con esas tres bases fundamentales decoramos nuestra zona comercial abierta para atraer a la ciudadanía de aquí y de la isla, que disfruten, que pasean y que conozcan nuestro presente y nuestro pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!